Hola familia Office Depot, desde nuestra tienda 118 Interlomas nos encontramos para hacer del conocimiento de todos ustedes el lanzamiento de nuestra tercera participación de responsabilidad social con Olimpiadas Especiales. En esta ocasión participaremos con tres líneas estratégicas. La primera, como ustedes ya conocen, es la venta de medallas en punto de venta a nuestros clientes. La segunda es la participación por primera vez de Office Depot con Artículos con Causa, donde donaremos el 1% sobre su venta. Y por último, la tercera estrategia, donde contaremos con la participación de 34 tiendas y 34 atletas como embajadores. Estos atletas son mexicanos, ganadores olímpicos y nos apoyarán al éxito de esta gran campaña. Los invito a conocerlos y apoyarlos, como Carlos, que lleva laborando en esta tienda más de dos años y cuenta con discapacidad intelectual igual que estos 34 atletas. ¿Y quién más para saber las capacidades de estos chicos que Pilar Bazán, vicepresidenta de Olimpiadas Especiales? Gracias Jean-Pierre. Hola familia Office Depot, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y ahora para explicarles un poco más lo que es Olimpiadas Especiales. Es el movimiento deportivo más grande a nivel mundial para niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, cuyo objetivo es incorporarlos a la sociedad a través del deporte y de sus programas complementarios. En esta ocasión, para exhortarlos a participar en esta campaña, con su ayuda podremos lograrlo. Gracias. Ahora somos Malos Involucrados. Los invitamos. El 15 de aniembre al 30 de diciembre. ¡Los esperamos! ¡Gracias!